Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explores. Hoy desde la iluminación navideña de Vigo. Acompañadme en esta aventura navideña. Vamos para allá amigos. Amigos, aquí nos encontramos en Muñeco de Nieve. Que no es de nieve, sino de miles y miles de bombillas. LED. ¡Precioso amigos, precioso! ¡Qué maravilla! Música ¡Suscríbete al canal! ¡En el interior! ¡Estáis genial! Una preciosa casa de Navidad Casita de Navidad Preciosa Y aquí vemos el buzón de Papá Noel O de los Reyes Magos Hay tres buzones Para Papá Noel o los Reyes Magos ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos unos soldaditos Iluminados ¡Gracias! 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 Se encuentran aquí Al lado de este edificio Que se trata de un museo El Museo de Arte Contemporáneo Y antigua cárcel De aquí de Vigo Vemos que le tienen iluminado Buas festas Y aquí a la derecha Vemos más soldaditos Vemos más soldaditos El Museo de Arte Contemporáneo ¡Gracias! 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 Aquí vemos una niña echando una carta en el buzón, la carta de Papá Noel, o de los reyes magos. Se trata de una simpática figura. La vemos con un gorro de Papá Noel, seguramente que le echa la carta a Papá Noel, pidiéndole regalos. ¡Seguimos, amigos! Aquí vemos a unos niños cantando villancicos. Unas figuras preciosas. Y justo al lado vemos una tienda preciosa con figuras de Navidad. Mirad qué preciosidad, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad! ¡Gracias! 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 Un trenecito con las ruedas, con luces, precioso, precioso, amigos, qué maravilla, qué preciosidad, calcetines de Papá Noel, de Papá Noel ahí colgando, otros en globo, otros en un cepelín, vemos ahí otro en un cepelín, y ahí vemos Papá Noel de peluche y un hinchable, qué preciosidad, amigos, qué maravilla. Qué bonito, precioso. Es una niña con un regalo, bueno, con dos regalos, mejor dicho, mejor dicho, con dos regalos. Y un perrito que la acompaña, qué bonito. Qué preciosidad, amigos. Es verdad que aquí la Navidad en Vigo es preciosa. Aquí vemos un violinista. Y ahí vemos cuatro regalos, donde pone Vigo. Más iluminación navideña. Aquí tenemos un precioso árbol de Navidad. Un arbolito. A lo largo de la calle hay más. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.